Combates épicos del universo freak del rap Gun by Watterson Contra Buck Timson Prepara las mejores rimas y que llego el campeón Este rey no me pertenece y tu solo eres un peón Ay perdón, no quería ofenderte de esa manera Pero que espera de un pobre gatito adicto a las perras Que esperas, pinza algo que no tengo todo el día Llamaría a tu mamá pa' que te lleve a la guardería En mis series solo grandes hazañas se realizan Pero la tuya ha cambiado tanto que ahora se desliza Pero que chiste tan malo, mejor regresa a tu caja Ya que lo único que caga siempre sale de tu boca No me importa dejarte desecho por toda una zanja Y si dices santana rápidamente me invoca ¿Qué sucede con mi serie? ¿Qué sucede con la tuya? Eres un acosador que piensa que ven y ya suya No te hagas ilusiones porque jamás lo serás Serás un pobre gatito que a caca apestará No pienses que con eso superarás mi nivel Soy un puto gentleman, tengo mi triple bandera No me flaquee que si otro bien me llame muerto está Mírame porque mis ojos son lo último que verás Eres peor que Shin-chan, amos son muy infantiles Hacen puras tanterías como niños con bandiles No me olvides porque mi recuerdo ha instar ante un mente Ya que después de esta lucha te pegaré fuerte en la frente No sé cómo consigues hacer todo lo que propones Pero eres un desperdicio como tú y tus otros dones Ni siquiera Darwin quiere ser tu hermano para siempre Parece que en los Watterson les faltan los piberones No sabía que tu madre en vez de gata era una zorra No me jodas porque dices que tú eres la pura moda Si no sabes de qué hablas entonces cierre los círculos Soy que puto domador y soy gatito de mi circo No sabrás qué responder cuando sea un super saiyan Al igual que tu familia tus rimas solo te fallan No vayas de cabrón diciendo que me venciste Hoy viniste a ver mi muerte pero al final te rendiste El Bart con un Bat te batarás sin piedad Prefiero mi veces antes a tu versión fe y a Pan y Pan A ver que desde entonces tú serás mi merro Porque el trofeo de la batalla me lo llevo al final ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Combates épicos del universo fricten ¿Quién sigue? 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 ¿Quién sigue